No olvido, le brindo mucho amor a los que están conmigo Escupo rap, no paso desapercibido, objetivo cumplido tras cada larido Escribo así, revivo, lleno en folio lo que vivo Cohibido, bajo el espanto de ese ruido Me habían condenado al exilio sin motivo Solo por no estar de acuerdo con lo ya preestablecido Y halagan lo que hago y me lo tengo merecido Por mi recorrido, por hacer música y no ruido Porque hago rap pesado sin necesidad de tiro Te hago sentir vivo y te enderezo hacia el camino El destino no interesa si te pesa el recorrido Prendido, ardiendo en llama los sentidos Es algo despampanante lo que yace dentro mío Es esa llama del rap que te llama a conseguirlo Es un talento que me dieron, solo tuve que asumir Es que soy muy estricto y tiene que salir perfecto Dejando un mensaje claro para el movimiento Den buenos ejemplos, infundemos el respeto Actúen con el corazón y estarán en lo correcto Esto es algo concreto, desvaneciendo lo obsoleto Actúo lo que siento y de nada me arrepiento Siempre fiel al tiempo, disfrutando del momento Es como un gol de chilena en el minuto de descuento Esto es lo que frecuento, estar envuelto en melodías Se convirtió en un hábito, rapear todos los días Exprimiendo cada ritmo lo transformo en sinfonía Y si caigo mal al beat, tómenlo como ironía No olvido, le brindo mucho amor a los que están conmigo Escupo rap, no paso desapercibido Objetivo cumplido tras cada larido Escribo así revivo, lleno en folio los que vivo Y el dolor almacenado algún momento sanará Encuentro vida en cada línea que me hace sentir el rap No es tan solo una palabra, es una forma de expresar Donde creo que soy capaz y nada puede salir mal La tormenta pasará, pero mi alma prenderá Encerrada en esa idea que me hace despertar No tengo miedo de dormir, sé que el tiempo cesará Cuando muera soy consciente que algo bueno quedará La actitud es lo primero, la virtud de un buen rapero Sé que nada es imposible si empezamos desde cero Y a la vuelta del destino, ya ni las considero Hoy me siento ganador aún sin terminar primero Porque todo cuesta el doble, entonces le doy más valor El esfuerzo no se olvida, ese es mi mayor galardón Darlo todo sin motivo, efusivo el corazón El ruido de mis latidos aumenta mi percepción Esa es mi palpitación, me enaltece mi misión Un objetivo sin destino, pero abunda la emoción Lo siento en cada fibra y en cada respiración Siendo feliz en este mundo que se baña de dolor Dicen que el resto no interesa y yo creo que eso no es verdad Porque hay que pensar en uno pero jamás olvidar Que estamos acá por lo mismo, esto es un himno a la verdad Me reguardo a mis valores y creo en mi identidad Somos idénticos, frenéticos, ejemplo de lo auténtico El vice vuelve un templo donde brindo por mi mérito En pretérito más léxico es lo que me vuelve enérgico Transmito lo que siento sin olvidar lo técnico Sin musicalidad, luzco por veracidad Argumento con mis textos, exijo capacidad Esto es sublime, desde pibe me define mi lealtad Esto se vive o no se escribe, se percibe la verdad No se exhibe, es un delirio, solo finge libertad Pero estamos condenados al interés de alguien más Me condecoró, dejo todo alejándolo del mal Y me rompo la garganta si se trata de rapear No olvido, le brindo mucho amor a los que están conmigo Escupo rap, no paso desapercibido Objetivo cumplido, tracada al arido Escribo así, revivo, lleno en folio lo que vivo